Reggaeton lento, eso es que no se baila en hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche es que para un reggaeton lento, eso es que no se baila en hace tiempo Permíteme bailar contigo esta belleza, entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza, muévete, muévete, muévete Windy calafina, está llena de vida, súbele a tu mano, dale pa' arriba Ahí está la soltera, la que no también, sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche es que para un reggaeton lento, eso es que no se baila en hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos